El Zulia cuenta con una vasta cantidad de géneros musicales que se mantienen vivos gracias al talento creador de sus cultores. Sin embargo, la inquietud del Zuliano no se queda en lo conocido y siempre busca explorar, fusionar, crear. Tal es el caso de un grupo de jóvenes cuyas ansias de innovar los llevó a acuñar una nueva palabra para definir una nueva manera de hacer música. Hace 16 años, ese vocablo no significaba nada, pero hoy, gracias a su talento, define un movimiento musical conocido simplemente con el nombre de... TECUPAE Desde sus inicios en 1994, TECUPAE se abocó a la nada fácil tarea de lograr un sonido propio, una voz musical, que fuera fácilmente reconocible tan solo con escuchar los primeros compases de sus temas. Y gracias a esa determinación, han logrado su objetivo con un éxito más que evidente. Su primera producción vio luz en el año 2000, comenzando la senda a la cumbre con La Odisea y Miguel. Dos años después, llegaría su segundo CD, Viviendo, con el que se hicieron favoritos de los Zulianos. Más tarde, en 2004, su tercera grabación, Tres Semanas, Cuatro Días, contenía los temas, Amor Chiquitico, y Voy a Amarte, Mentirosa, y los catapultó, convirtiéndolos en un genuino fenómeno nacional. Su cuarta entrega, Revísame, apareció en 2007, y de inmediato composiciones como Dentro del Pecho y Me Enamoré se sembraron en el gusto popular. Pero ellos quieren más y trabajan por su internacionalización definitiva, esfuerzo que gracias a su talento y calidad, ha logrado que Tecupae cuente con una nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su más reciente disco, Tiempo, y Mejor Canción Tropical por Sueño Contigo, del cantautor Zuliano Jorge Luis Chacín. Hoy el Zulian entero se siente muy orgulloso de esta banda de casi una docena de músicos, quienes han forjado su camino a pulso, y donde Miguel, Rocky, Gustavo y Zundín son las caras más conocidas. Por contar con más de tres lustros, transitando un camino repleto de triunfos, por afianzar el talento Zuliano en todos los escenarios del mundo, Tecupae es un valor Zuliano. Tecupae. Bueno muchachos, bienvenidos, Tecupae, cuando comenzaron a tocar Vallenato, Tecno Vallenato, aquí en el Zulia fueron los primeros grupos, empezaron a tocar ustedes, bacanos, y se han sido extendiéndose realmente con todo. Gustavo Suárez, acordeonista, ¿no? Así es, acordeonista. Miguel Marín, centerfield, tercer bate. Tercer bate, eso es. Alejandro Araujo, percusinista. José Boscan, batería. Agraimendi, guitarra. Irwin Rodríguez, el bajo. Gilberto Ferrer, tecladista. Este no es el que sale en cámara, vengan para acá, que están poniendo que nada más son Rocky, Gustavo, Zundincito. Este es el verdadero músico de aquí. El verdadero artista. El verdadero artista. Gilberto Ferrer, de verdad, a veces hay héroes anónimos, ¿no? Gilberto Ferrer, es un gran músico, siguiendo la herencia también, que también ganó la Bienal de Música. El día sábado, fue uno de los premiados de la Bienal. Enalteciendo la música Zuliana. Y le damos muchas gracias a Gobernador por eso, porque hay que cultivar la música Zuliana. No solamente la gaita, sino tenemos mucha cultura musical, muchos ritmos ricos que hay que rescatar. Así es. Rocky Vera, vocalista. Zundin, vocalista. Y Maraquero. Maraquero. ¿A quién le preguntamos a Zoraida? Por allá ande. Tiene pedigree, hijo de Zundin Galoé. Gran músico, bueno, hoy no está con nosotros, pero yo sé que Zundin siempre te está orientando, como siempre lo ha hecho, como lo hizo toda su vida. No, de verdad que sí, y yo sé que está feliz porque estoy aquí, porque sabes que está muy agradecido contigo, porque de verdad que es una ayuda increíble. Estuviste ahí con nosotros, de verdad que emocionado y contento, de verdad que lo agradezco muchísimo. Ajá, muchachos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido ese crecimiento de este cupad? Bueno, de verdad que... ¿O comenzaron fiestas privadas o cómo la comenzaron? Comenzamos en el colegio hace 16 años y todo comenzó como un juego y todo se fue tornando muy en serio. Así que este cupad después de 16 años, bueno, ya tiene en Venezuela seis discos y Tiempo, que es nuestro primer disco internacional, es nuestro sexto disco, pues. Nuestro sexto disco nacional y nuestro primer disco internacional. ¿Y cuál ha sido esa receptividad aquí? Bueno, aquí en el Zulia, de verdad el sábado, fue un evento bien importante. Un regalo que le dio la gobernación a los estudiantes, a los jóvenes del Zulia, que lo vamos a institucionalizar. Bueno, de verdad fue nuestra primera presentación de estos nuevos temas. Tocamos la mitad del disco, el disco tiene ocho temas inéditos para todo el Zulia y para toda Venezuela. Lo estrenamos aquí y de verdad nos llenamos de orgullo y de agradecimiento y de humildad cada vez que tocamos aquí, cómo la gente nos recibe. Es totalmente distinto de estar en la casa con nuestra gente, con el Zulia, que siempre nos ha apoyado. Y de verdad que esto que estamos viviendo, este premio al cual fuimos nominados, que ya para nosotros es una victoria. Ya se lo dedicamos a todo el Zulia, a toda Venezuela, a Dios y a nuestras familias. Y de verdad que muchísimas gracias. Ok, bien, y de verdad los felicitamos. Muy bien, ahora una pregunta Zundin, ¿cuál ha sido el concierto, la ciudad que ustedes han visitado, donde yo saco el Zulia, todo? Ustedes son producto de exportación, lo exportamos al interior del país. ¿Cuál han sido los momentos de mayor alegría, de mayor efervescencia? ¿Qué ciudad? Bueno, a nosotros nos encanta muchísimo conocer todo lo que es Valencia, podría ser Caracas, podría ser Puerto de la Cruz, de verdad que nos atendió muy bien, pero definitivamente Barquisimeto. Barquisimeto a lo mejor fue porque nosotros llegamos ya hace 8 años aproximadamente, llegamos a Barquisimeto, nos presentábamos en club, luego nos contrataban que si para 15 años empezaban matrimonios, matrimonios, alcaldías, gobernaciones, están ahí con nosotros y de verdad que nos contrataban y a la gente le gustaba mucho nuestra música. De verdad que cada vez que nosotros, por ejemplo, vamos a Barquisimeto, siempre le damos las gracias porque definitivamente siempre el acuerdo ha sido increíble. Voy a cobrar un Royal Tierra Henry Falcón, ¿no? ¿Ah? Voy a cobrar un Royal Tierra Henry Falcón. Y ese es uno que de verdad que nos ha apoyado muchísimo. Un buen amigo. ¿Y cuál es el público más difícil? El Zulia. ¿El Zulia? El Zulia es el más difícil. ¿El más difícil? De verdad que sí. O sea, el Zuliano, por como crecemos escuchando música de chiquito, siempre tiene un conocimiento de lo que es la música, lo que es la buena música y siempre exige, exige más que otros públicos. De hecho, aquí se vienen a medir los artistas nacionales o internacionales que vienen a tocar aquí. El que la pega aquí, pega en toda Venezuela. Eso es correcto. Después que te ganas el público Zuliano, va a ser un éxito rotundo en donde sea que cualquier artista vaya a interpretar. Así que gracias porque siempre nos han apoyado desde los inicios y súper agradecido. ¿Qué es el Zulia para ti? Es una frase. Una sola frase. Mi tierra. Mi tierra. ¿Cuál es el amor más grande que tú le tienes al Estado? Bueno, yo soy lo que soy, hablo como hablo. Tengo la familia que tengo, tengo a mis amigos porque soy de aquí y todo eso me lo ha dado de esta tierra. ¿Cuál es el valor más importante para ser Zuliano? El gentilismo. ¿Para ti qué es el orgullo de Zuliano? Todo. Todo lo que engloba el carisma de la personalidad del Zuliano. Y a Rocky, ¿qué significa la chinita para ti? Chinita, nuestra bendición más grande. Es el amor más grande de todo Zuliano. ¿Qué significa guapo en tu vida? Un recuerdo muy bonito. Un recuerdo muy bonito donde pasó mi padre por ti. Irving, ¿qué es la gaita para ti? La mejor expresión folclórica del Venezuela. ¿Y para ti qué es una mandoca? Tradición. ¿Y las águilas del Zuliano? El mejor equipo de Venezuela, el Leibor. ¿Y el lago de Maracaibo que representa? Un valor grandísimo para todos los Zulianos. Eso es el Zuliano. Te debemos rescatarlo, eso es el Zuliano. ¿Cómo vas a hacer con tu abuelo cuando te esté viendo en el programa con la gorra de los Mets de Nueva York se va a los Yankees? Bueno, de verdad que ya hemos en los Interligas, no se sienta él con su gorra de los Yankees, yo con él los Mets. Siempre gana, ¿no? Pero bueno, yo voy a este equipo que es de sufrimiento. No, de verdad yo quiero felicitarlos muchachos, ¿verdad? Llegar e ir descargando posiciones como lo está haciendo Mónica, como lo está haciendo Javier, como lo está haciendo Bosbeck, como lo hacen todos los grupos Zulianos, no solamente fuera del país, sino dentro del país. Preguntarles cómo llegaron a Estados Unidos es el éxito de tener en Venezuela y siempre los venezolanos y los Zulianos especialmente somos referencia. Yo creo que tanto ustedes como todos los Zulianos pensamos lo que es el orgullo de ser Zuliano, el amor que le tenemos a esta tierra. Y cuando aquí cantan, nadie se va en blanco a cantar el éxito, ¿no? Sueño contigo, ¿eh? Así es. Que además que Jorge Luis Chacín, Jorge Luis también estuvo el viernes. Así es. Y me sorprendió ver lo que venía llegando a Estados Unidos Jorge Luis, que es un gran compositor, un joven Zuliano. 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 Y bueno, y está ahí con el Grammy. Adelante muchachos. Hoy voy a llevar esta canción que hice con el corazón a una estación de radio y de televisión para que tú la escuches y capaz que yo. Me regalé el alma y la luna llena. Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró. Sueño contigo. Hablo contigo, mi amor. Hablo dormido de ti. De ti, de ti. Sueño contigo. Sueño contigo. Sé que ahora vivo por ti. Y es que muero por tu beso. El aroma de tu cuerpo. El baile de tu cintura que inspira locura. Entre todas las mujeres. Tu soliza la que puede. Enredarme la vida, el alma y también la mente. Hoy quiero cantar para que me recuerdes en tu soledad. Para que no me olvides y me lleves siempre en el lado izquierdo de tu pez y yo. Yo quiero hacer lo mismo que tú por mí. Voy a amarte, voy a hacerte feliz. Sueño contigo. Toda la noche contigo. Hablo dormido de ti. Sueño contigo. Contigo, contigo, contigo. Sé que ahora vivo por ti. Y es que muero por tus besos. El aroma de tu cuerpo. El baile de tu cintura que inspira locura. Entre todas las mujeres. Tu soliza la que puede. Enredarme la vida, el alma y también la mente. Sueño contigo. Take goodbye. Sueño contigo. Como despertarte besaré. Hablo dormido de ti. Repito tu nombre y mis sueños otra vez. Sueño contigo. Sueño contigo. Sé que ahora vivo por ti. Si es que muero por tus besos. El aroma de tu cuerpo. El baile de tu cintura que inspira locura. Entre todas las mujeres. Tu sonrisa la que puede. Enredarme la vida, el alma y también la mente. El pasito, vamos a hacerlo aquí A ver, quiero ver a todo el mundo bailando Los caparógrafos Tienen unas ganas de bailar Eso, eso te lo aplaudo Bueno, ojalá ganemos el Grammy con esa canción Bueno, con esta canción Que va a ser éxitos de Valores Zulianos Desde CUPAY con Jorge Luis Chacín Nos vemos el próximo martes 21 de septiembre A un nuevo programa de la Gobernación del Estado Muchísimas gracias, buenas noches Y éxito para todos